El amor se pesa en tu lado al alza El que menos pesa pierde la esperanza El amor se pesa en tu alma alza El que menos pesa pierde la esperanza Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya de tu lado Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya de tu lado Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Ay, negra, ay, samba, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Te he sido mi prisionera, rompe las cadenas, vámonos conmigo. Ay, liga, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Ay, liga, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Ay, liga, ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado? Ay, liga, 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 ay, samba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya de tu lado Ay, negra, ay, santa Que será tu bello Hasta tu bello Cuando yo me vaya de tu lado ¡Vámonos!